Son las seis, de nuevo estoy arriba y voy sin café Madrid no se despierta igual que ayer, pero siento que algo va a suceder Y acá estoy, cameteando la vida en el mismo bar Veo por la vidriera mi oportunidad, pero sigo en el mismo lugar Resistir la lágrima al teléfono está otra vez Vieja no te preocupes acá estoy bien, mi llanto silencioso se ve Yo me quiero volver a mi lugar, irme nadando por el mar Quiero volver a estar bien Más presión, la guardia me persigue, tengo que huir Me escondo entre pasillos para pedir que alguien me rescate de aquí Convección, la voz de mi camino despierta en mí La pampanate fuerte y me prometí Volver a donde pertenecí Yo me quiero volver a mi lugar, irme nadando por el mar Quiero volver a estar bien Quiero volver a estar bien Quiero volver a estar bien Yo me quiero volver a mi lugar, irme nadando por el mar Quiero volver a estar bien Yo me quiero volver a mi lugar, irme nadando por el mar Quiero volver a estar bien Yo me quiero volver a estar bien